muy buenas y bienvenidos de nuevo a gs el canal de los gsok en español y hoy por fin tenemos un gd cual ahora lo vais a ver pero lo único que no esperaba era en esta versión saco la caja porque como no es una caja muy vista vale pues la voy a mostrar y es un poco estilo años 80 la verdad estas líneas que recuerdan aquellos gráficos de esa época y si el gd 350 gb 1er con el 3403 es verdad que tenemos que agradecer a varoli porque eso es lo que primero que tenemos que hacer por habernos prestado este modelo para poder sacarlo en el canal pero no tenían otra versión están totalmente agotados esta no era la que yo quería pero bueno nos sirve y prometo que cuando tengamos disponible la versión normal vamos a decirlo así de color pues lo volveremos a sacar en el canal aquí está el manual que es un manual en condiciones que es lo que a mí me gusta y todo lo que viene aquí de garantías etcétera la caja como veis es algo distinta a las habituales y eso también es llamativo está bastante curiosa la caja la verdad que es una caja que dan ganas de conservarla para guardar alguna cosa o piezas de gesso con el propio reloj bueno pues mola bastante ese dorado que llama mucho la atención bueno además viene en vez de con el plástico viene con una telita me cosa también bastante curiosa bastante diferente a lo habitual no se da una sensación distinta bueno aquí lo tenéis este es el gd 350 lo único que como os digo en dorado que yo particularmente yo no me lo compraría pero es verdad que hay otras personas que sí se lo comprarían bueno la máscara está toda en dorada las leyendas están todas en doradas es un reloj que tiene unas medidas generosas es un reloj grande pero es un reloj cómodo porque es vamos a decirlo así bajo de caja es un modelo que tiene una duración de 5 años de batería lo cual está muy bien y como veis realmente no es muy alto vale es bastante planito y bastante cómodo en la muñeca cosas que tiene interesantes este modelo bueno es un modelo que tiene vibración y eso lo hace un poco distinto eso hace que las alarmas por ejemplo tengan su utilidad luego tiene una cosa que todos los dígitos son de gran tamaño ahora lo estamos viendo ya perfectamente y eso hace que al tener un gran tamaño sea muy valorado sobre todo si es en positivo fijaros que la máscara aparte de que hemos dicho que es de color dorado es una máscara que está muy pegada al lcd o bastante pegada y no produce demasiadas sombras eso es bueno porque porque va a hacer que también sea muy legible los dígitos la tinta se ve en el lcd normal bastante bien incluso cuando angulamos aunque dan brillos hoy por la luz pero se ve muy muy bien se ve muy bien y eso es de agradecer aquí tiene el indicador de la vibración activada y este pulsador de aquí que me ha llamado siempre mucho la atención me recuerda a mí a un cartucho lo que alguno diría una bala bueno pues a un cartucho esto es el pulsador que va directamente al cuenta atrás vale luego sólo puedes ajustar a como tú quieras pero directamente al cuenta atrás a mí me recuerda lógicamente a a ver si soy capaz de parar aquí no era aquí no sigue actuando tendrá que mantenerse pulsado por lógica aquí cuando lo sé lo miraré ahora porque lo he cogido de inicio y la verdad veis que marca que el cuenta atrás sigue funcionando eso esto está muy bien bueno aquí tenemos la hora mundial que fíjate los gráficos que bien se ven la verdad que son chulos los textos están muy bien este reloj es legible y eso mola bastante aquí las alarmas con la hora actual que eso también nos gusta y tiene pues como veis las cinco alarmas y parece ser que si tiene a ver que me está costando este reloj a mí si la señal aquí está aquí en la señal horaria vale con lo cual no tiene despertador como tal pero sí sí que lo tiene y este por ejemplo pues es un cronómetro a ver es aquí pues no que será de 24 horas supongo porque viene aquí cero horas así que será de por lo menos de 24 horas y aquí está cuenta atrás que sigue a su bola y que no lo consigo parar por cierto ahora y aquí vale vuelve a los 10 vale y la hora actual y aquí volvemos al asunto vale vamos a entrar en ajustes para ver qué aquí viene el utc dst que habría que ponerlo en auto 12 24 horas lo pondría 24 horas aquí también se puede desconectar el sonido eso me gusta y el nivel de iluminación la vibración la puedes quitar o poner vamos a tocar aquí que será aquí o lo puedes poner en flash vale iluminación vibración o iluminación yo lo dejaría en vibración y ya está bueno el reloj en sí es un reloj muy gesso que es eso sí es muy bueno a mí me parece muy buen reloj luego estéticamente ya depende de tu gusto porque tiene una estética un poco particular está muy bien que la pantalla sea muy diáfana dentro de que tiene una máscara pero consigue que esa máscara se reduzca en la parte de arriba las gráficas y en los indicadores al mínimo con lo cual la verdad a mí que me gusta bastante la vibración la vamos a probar ahora y vamos a ver si realmente el modelo vibra y luego vamos a hablar un poco de lo que es la la caja en sí el reloj en sí bueno estamos poniendo la alarma veis y pasamos hacia adelante y va rápido lo dejamos aquí va rápido vamos a dejarlo aquí a ver qué tal suena la alarma 7 y 56 según creo que está bien puede ser diaria está pagada o una vez eso está bien lo de diaria me gusta esas cosas que también resultan bastante útiles a ver si llegamos venga luego el color está bien el de lcd yo quiero la versión normal y al final la verdad que es un reloj que para quien busque un reloj de g-shock habitual el hecho de que la batería te dure pues entre 5 y 10 años también mira aquí está voy a ponerlo aquí cerca vale si se nota bastante con lo cual es útil vale me agrada entonces lo que vamos a hacer es que veis ya está en off porque ha sonado una vez con lo cual ya está en off si no sería diaria bueno pues mira vamos a fijarnos un poco en el diseño vemos que tiene pasadores de tornillo vemos que tiene aquí un pasador y vemos que los pulsadores sí que son fáciles de pulsar en cuanto a que se puede usar con guantes lo único que sí que yo he hecho en falta aquí es una trama antideslizante eso hubiese estado muy bien vale para que no resbala el dedo en el caso de usar guantes con agua y eso tampoco es que sea algo limitante pero sí que estaría bien y luego los pasadores pues que siempre me gustan la correa tiene esta forma que veis aquí como entra dentro y debajo están lo que son las orejeras las hebillas son de la familia de los GA claramente no es la que más me gusta pero bueno son hebillas dobles están bastante bien y la resina de este producto está bastante bien está bastante bien vamos a ver qué es lo que pone detrás aquí te viene gd 350 gb con el 3403 el logo normal los tornillos normales y por aquí si levantamos vemos la esa tornillería ahí que la verdad que parecen pasadores normales ahí me llama la atención parecen pasadores normales no los he tocado nunca eh pero en teoría son pues esos tornillos vale bueno pues buena estructura de caja un reloj que tiene pinta de muy resistente si al ser cristal mineral yo lo digo siempre aunque está muy protegido fijaros la altura del cristal aunque esté muy protegido sobre todas estas torretas de aquí yo le pondría un protector de cristal por si acaso vale y aquí el pulsador de la luz que ahora lo vamos a ver de los clásicos directos que también a mí me agrada bastante así que bueno el reloj en sí es chulo es muy bonito es muy geshok y sin florituras digamos y yo diría que hasta en ciertos colores oscuros o normales es bastante un reloj bastante militar las orejeras yo no soy muy de estas orejeras ellos las venden como esa protección cuando el reloj cae pues golpea así y efectivamente no se araña la caja no se golpea incluso puedo dejarlo así en la mesilla vamos a quitar esto de aquí se queda así en la mesilla o donde lo pongamos y efectivamente pues no toca la caja y eso pues está bien pero en la muñeca bueno a mí no es de lo que más me guste vamos a probar este que ya no lo recuerdo porque lo probé en su tiempo pero ahora no lo recuerdo y bueno vamos a verlo y aquí vamos a revisar la etiqueta que viene pues eso super led light alarma y no viene lo de vibración aquí qué curioso no ponga lo de vibración bueno en serio pone vive alarm antes creo que ponía algo de vibrador en inglés que no quedaba muy correcto vamos a decirlo así bueno muy bien el luz de led que ya sabemos que es seleccionable se ve muy bien la verdad me gusta está muy bien bueno 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 pues en la muñeca ya no lo recordaba extraordinariamente ligero y está ordinariamente cómodo de hecho quizás sea uno de los modelos me voy a apretar un poquito más a ver más cómodos que he probado no aquí quizá a lo mejor esté un poco más apretado pues es hiper cómodo o sea que sí que lo recomiendo y estéticamente sí que transmite esa fuerza de G-Shock independientemente de que el módulo bueno pues vaya directo a la caja como nos suelen tener acostumbrados pero como los módulos son muy compactos bueno pues compensan un poco no porque mucha gente me pregunta pero lleva la protección olvidaos la protección clásica tipo casi casi clásica vamos a decir del DW5600E que prácticamente nadie la lleva pero es más que suficiente por lo compacto que son me gusta mucho el reloj la verdad que no lo recordaba tan chulo el diseño ya les digo es un poco particular porque eso parece parece un casquillo de bala o un cartucho el culito del cartucho y esto parece un tiro de diana o sea quiere decir que la estética es un poco militar táctica claramente y no son imaginaciones mías esto es lo que hay que no le guste pues ya sabe bueno ya sabéis que este reloj aquí como decía al principio del vídeo está aquí porque Baroli nos lo ha cedido así que muchísimas gracias a Baroli ya sabéis que es la mejor tienda de G-Shock que existe en España y tiene además garantías extendidas en el mismo precio te revisan el producto antes de enviártelo es decir es una tienda 10 tienes el código de descuento de GES que puedes añadir a otros códigos de descuento o promociones que tenga la tienda y también el código GES sirve también en la zona de recambios recordaros que Baroli tiene también recambios bueno pues yo creo que hasta aquí yo sé que hay mucho fan del GD350 que es un reloj que motiva mucho y ahora lo entiendo ahora lo recuerdo entiendo por qué y yo volveré a traer otro GD350 en cuanto que Baroli lo tenga disponible en otro color y haremos otra versión digo otra versión haremos otra actualización sobre esa versión aunque ya hayamos hecho esta y hay algunas cosas que repetir bueno pues no hablaremos del modelo otras cosas que van a salir de ese análisis diferentes a este día de hoy un abrazo y nos vemos como siempre pues eso lo más pronto posible y 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